Si tengo que pensar una propuesta para la educación, lo primero que me surge es cómo la escuela realmente ocupe un lugar central en la vida de todos y de todas, poniendo eje si uno piensa en la escuela primaria que pueda garantizar enseñar a leer y escribir, algo que parece tan sencillo y a veces es tan complejo. Lo mismo que cuando uno piensa en la escuela secundaria, digo, todos estos años se generaron condiciones para la obligatoriedad del nivel secundario, pero ahora el esfuerzo mayor tiene que ser como pensamos una escuela secundaria que se elija, que le elijan los y las estudiantes, también los profesores y las profesoras y que pueda garantizar una buena enseñanza para que los chicos puedan aprender y transitar el nivel secundario y toda la educación obligatoria y puedan finalizarlo sabiendo y pudiendo elegir. Me parece que la escuela es un lugar central, pero para eso la política pública tiene que generar las mejores condiciones desde el nivel inicial hasta la finalización del nivel secundario. Uno de los ejes y un gran desafío que tenemos es la formación docente y un docente no pensando nostálgicamente en la escuela que tuvimos, sino un docente en estos tiempos culturales que genere la mejor enseñanza para los mejores aprendizajes. Gracias. 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 Gracias.